Les presentamos el dicho de hoy Perro que no camina No encuentra hueso chicos Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y me encuentro aquí con este actor Este galanazo, Eduardo Barquín ¡Barquín! ¡Eduardo Barquín! Perdón, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? También, muy bien, viejito, muy feliz de que estés acá con nosotros Gracias viejito, muchas gracias Oye, cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje? Eres el prota esta vez Ok, sí, se llama Pablo Es un chico que ama a su mamá, sobre todas las cosas Tiene ahí unos temas con su papá ¿Cuáles temas? Pues bueno, el papá ya no quiere a la mamá Ok Y eso tiene mucho resentimiento hacia Pablo El papá está allá con otra mujer Y todavía más, le molesta mucho más a Pablo Y pues Pablo hace todo lo que sea necesario para que su mamá Sea feliz en estos últimos días de vida Porque su mamá está enferma ¿Y cómo es eso? ¿Qué hace? Pues roba un cuadro de una galería Robas un cuadro y una galería, muy bien Así es ¿Por? Pues, por amor Oye, ¿tú has hecho cosas extrañas, hasta ilegales por amor? No, nunca no ¿Y las harías? Pues, puede que sí ¿Ilegal, ilegal, así que te metan a la cárcel? Pues si no se dan cuenta Hay que ser inteligente, ¿no? Sí, mijo, pero es ilegal Bueno, tal vez no Oye, a ver A ver, a ver, a ver Entonces eres un ratero Pero aquí el muchacho está bien carita ¿Cómo sería un ratero carita? Y esto va para el Instagram Vamos a hacer un reto Ok, ok Me vas a enseñar a posar como ratero carita ¿Va? Ok, ok ¿Estás listo? ¿Entendiste mi reto? Listo, listo Ok, empieza y me guías O sea, por ejemplo Haz de cuenta que esto es la cámara Y tú te vas a poner aquí Y luego voy yo Ok, yo A ver Tú me guías No, tú primero Yo primero Pues primero Primero Ves a tus objetivos A tus objetivos A lo lejos ¿Conmigo? Aquí Te recargas Te recargas Ajá Pones una mirada matadora Matadora ¿Cómo es eso? Así ¿Como que entreciras los ojos o qué? Así Así Ok, volvamos Si tuvieras miopía y no vieras así como No enfocas No enfocas Desenfocas ¿Así? 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 Igualitos, ¿no? Así Pero recuerda la pósula Los brazos son importantes, ¿ok? Ajá Volteas a ver a tu presa los ojos Sacas el cuello Eso, eso, bien Ajá Y dejas que se acerquen Ah Normalmente casi siempre vienen Ah, ok Dejas que se acerquen Claro, claro ¿Y si no se acercan, qué? Pues ya tienes que ir y usar la fuerza ¿Y cómo usarás la fuerza? Pues nada Con un beso Roba O sea Usarás la fuerza con un beso Sí, claro Y con algo lindo al oído Ah ¿Y luego ya Atracas o qué onda? No, pues bueno Haz de cuenta Lo voy a hacer contigo, ¿ok? No te emociones Ok Ya te conseguí a alguien Ven, ven conmigo, ven Miren, miren, miren Ok, pero ella no sabe lo que está pasando No sabe lo que está pasando Ok Recuerda, la pose es sexy La pose es sexy La pose es sexy, así ¿Cómo era? Sí, así Como que no le des importancia Oye Oye, no me importas No me importas Oye 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 Se puede, mi hijo Se puede No me importas Sí, no me importas No me importas Ok, ok, bueno Ok, no funcionó ¿Qué hacemos? Pues nada Simplemente corres Le agarras las cosas Y te echas a correr Ok 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 Ahí viene, mira Ahí viene, ahí viene Le grito, no me importas o no No, 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 no le grites Ok, ok, ok Ahí viene otra Ahí viene otra Muérete los labios Muérete los labios Oye Oye Señorita Guapa ¿Ahora sí ya corremos o qué? No, no, no Oye, a ver ya Suficiente Esto no funciona Te dije A ver ¿Cómo cometerías un atraco aquí? Si es que no se dejan Ay, mijo Pues entonces no funciona tu plan No, no, no Ay, ya, va Sigamos No, 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 no Muy mal, muy mal Córtale, mijo Córtale Aquí le edita Toma dos Está bien Está bien Hablamos bien de ti Porque no sabes cómo atracar ¿Sabes? Nunca atracaría a una persona Ay, muy bien Oye, mijito Muchísimas gracias por estar aquí Qué divertido es tenerte acá Muchos, muchas gracias Este episodio iba a estar bien padre Yo lo sé ¿Tú crees? Yo lo sé porque ya lo leí Ah, ya también ya lo leí Está muy padre Se van a reír mucho Se van a reír mucho, amigos Y familia bonita del Dicho Recuerden que un Dicho al Día Te da ¡Mucha energía! No me importa